INTRO 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 Hola si de ustedes no nos va a ver en el vídeo Hoy volvemos por fin con Yo ya pensé a la Pentius Ace of Heaven Y bueno, antes de empezar el vídeo Que ya daros las gracias porque Creo que lo digo siempre, pero Esta vez sí que me habéis pedido Muchos que traiga la siguiente Parte, y de hecho Mucha gente ha dicho, ¿Dónde está la siguiente parte? No lo he subido, o en otros vídeos me preguntaban ¿Cuándo vas a seguir con el modo historia de Ace of Heaven? Y digo Joder Esto sí que mola porque es mucho apoyo Que me estéis dando y ya sabéis que Mientras se apoyen las cosas yo las voy a seguir Haciendo y la verdad me sorprende mucho que yo Tenga tanto apoyo porque como ya sabéis Mi canal siempre ha estado muy estancado y ligado Con Naruto, y que apoyéis cosas Que sean distintas a Naruto, pues a mí Me llena mucho y me anima a seguir, y de hecho esta serie No la seguiría Si no fuese por el apoyo que estoy recibiendo Porque es un juego que a lo mejor yo habría Acabado jugando por mí mismo, pero Siempre he estado aquí Esperando a tener un hueco para grabarlo No he jugado por mí mismo, ni nada Entonces mientras lo sigues apoyando Yo lo voy a traer No tengo mucho tiempo También tengo que decirlo Y... bueno Como veis no sé si se va a notar mucho Pero es de noche Son las... Casi 4 de la mañana Tengo aquí un café Y voy a intentar grabar 3 o 4 capítulos ahora Bueno, 2 o 3 más bien Voy a intentar grabar todo lo que pueda Porque no siempre tengo tiempo para grabar Pero bueno, tampoco me quiero enrollar mucho más Vamos a seguir y... bueno La siguiente parte voy a intentar que... Me duele un poco lo de... Para no tenerlos tantos meses luego O sea, yo voy a intentar ya terminar el juego cuanto antes Voy a intentar hacerlo más seguido De todos modos, si veo que este vídeo es muy apoyado La siguiente parte no tardará en subirla No os voy a decir como otros de MetaLess ni nada Yo solamente quiero ver que si de verdad lo queréis apoyar Y que simplemente no es porque lo dejo de subir o por la ausencia Lo voy a intentar traer más seguido Voy a intentar acabarlo para antes de verano Y a ver que tal Como os digo, no siempre tengo tiempo libre Porque no vivo solo Y no siempre tengo hueco para grabar otras cosas Sí, pero esto que ya es la cara y demás Pues no puedo hacerlo siempre Así que bueno, no me enrollo más Vamos a seguir Y vuelvo a decir muchas gracias por el apoyo Que le estáis dando a esta serie De hecho, si... lo vuelvo a decir Si no hubiese recibido el apoyo que ha recibido No hubiese seguido con la serie Eso desde luego Así que vamos allá No me acuerdo ni lo último que pasó, la verdad Sé que estuvimos en Morio Y poco más Que habíamos vuelto después de... Ya hemos acabado todos los arcos por ahora Creo que el último fue lo de los dos Kiras No me acuerdo Que salía Kira normal y... Con cosas Pero bueno Sí, ¿no? Es que no me acuerdo Vamos a seguir de todos modos Ah, teníamos que volver a Morio Vale, vale Esto era que... Habíamos... No me acuerdo Lo miraré después Pero bueno También os digo que este modo historia Por ahora Simplemente es un poquito De fanservice de los arcos Entonces tampoco Tiene mucha trama todavía Lo de siempre Dio ha hecho algo Vamos a ver lo que pasa Es muy estadas cruzadas La verdad Que yo sé Joues 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos ¡Waah! ¡Visucrí toac! ¿Nada, Kame ko? ¡Lllllllllllllh! ¡Dalsa, Kamao, TUSCUMASHI! ¡Dalsa, Kame Assistant! ¡Lllllllllb! ¡Llllllllh! ¡Llllllllllst! ¡Lllllllb! ¿igner oigner o deeds de lllllhlf o tllllllllllp? ¡Lllllllllp? ¡Lllllllh! ¡Mirah! facilísimo, no sé con lo que le costó no está transcruzado bueno, que tampoco le costó mucho porque lo que hizo fue absorberlo básicamente, pero bueno ya me entendéis, que le puso en más aprietos que ahora jorstarzom asamashiku te co si o te ja ga washi no sobo sobo no yakume hata se ta wa ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!